¡Saxé! ¿Cómo dice? ¡Ahhh! ¡Vamos con Sabón! ¡Vamos con Simón! ¡Uh! ¡Ahí está la gente de la Pencilse de México! ¡Sabrosos! ¡Vámonos! ¡Vamos con Sabón! ¡Vamos con Sabón! ¡Acá! ¡Vamos con Simón! ¡Vamos con Sabón! ¡Vamos con Sabón! ¡Vamos con Sabón! ¡Vamos con Sabón! ¡Anda! ¡Vamos con Simón! ¡Ahí está para el gorro, sumo se abre! ¡Buenos acompañan! ¡Ya se abrió la rueda Memo Mix ahora! ¡Llegó el tío! ¡Llegó el tío! ¡Está hablando del combo callejero! ¿Cómo dice? ¡Estás viendo Pasión del Barrio! ¡La Pasión! ¡Con Sabón! ¡Con Sabón! ¡Con Sabón! ¡Acá! ¡Porque la juventud se llama! ¡El jefe del hacendado! ¡Música! ¡Con Sabón! ¡Y alegría! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Firmaciones el Barcerlas! ¡Desde Prado se cante a fe contigo! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Vámonos! ¡Ya se van las ruedas! Viní en Chile de Añae. ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá está para Añae y Efraín! La banda de la columna Jusco. Para Gustavo y Yoja la banda de San Pedro El Mirador. Se abre con el Memo Mix con el Sol. ¡Oye! ¡De juego ahí! ¡De juego ahí! ¡Puro sabor de Memo Mix ahora! Sintonizas Pasión del Barrio. ¡Allá! ¡Allá! Hoy gozamos para la banda de la cruza. Dormitorio 545. Y Lupe, el amigo Goyito. La banda de la cruza, Sancha Julia. ¡Allá! ¡Allá! La banda de Sabroso. ¡Venos! 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 En不是! Cuidado que viene cayendo Memo Mix El único sonido que toca 12 veces con nadie a la semana Si señor Acá Hay que hacer una acción mi niña la Miguela Hoy contigo Memo Mix Vámonos Otro cachito Otro cachito Hay que hacer los bombas de la 20 de noviembre Y la cuarta de panaderos Y estás viendo Pasión de Pato La pasión con sabor Salido la frecuencia No está aquí Se viene cayendo La estrella más grande se llama Estrella de la Salsa Sí Sí ¡Fuera ahí José! ¡Fuera ahí José! ¡Dani Boy! ¡Todo la banda! Sí señor ¡Colonia Guerrero! ¡Ahí! ¡Espino! ¡Espino! Llegaron los catrines contigo Memo Mix Hoy nos acompaña Don Chaparro con mucho cariño La banda que ni más ni menos Nos hace el favor de acompañarnos A través de la música, el sabor y la alegría Por parte de Memo Mix Sepito México Sí señor En este programa especial ¡Aniversario! ¡En Como Callejero! ¡Adiós!